Martes 3 de mayo es el centésimo, vigésimo, tercer día. Faltan 242 días para terminar este 2022. En 502 en la península Guajira, don Alonso de Ojeda funda la primera ciudad de Venezuela, Santa Cruz de Coquivacoa. En 1788 nace en Trujillo el prócer José de la Cruz Carrillo. En 1812 se desarrolla el combate de Valencia. En 1890 el estado Falconsulia es desintegrado y cada sección recupera su autonomía previa. En 1947 nace en Barquisimeto el actor y locutor William Bracamonte. En 1953 nace en Caracas la primera actriz Flor Núñez. En 1967 nace en Valera Estado Trujillo el escritor Juan Carlos Chirinos. En 1985 se celebra el 32º Miss Venezuela donde gana Silvia Martínez. En algunos países se celebra el Día del Albañil, también el Día Internacional del Rap y del Hip Hop. Proclamado por la ONU es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Y en el oriente del país es el Velorio de la Cruz de Mayo. Mi nombre es Alejandro Gamboa y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.